este caso registrado en vídeo se inicia cuando los policías ven a este vehículo realizando maneras peligrosas colocando en riesgo la vida de personas se intenta hacer el control del vehículo inmediatamente el conductor y los ocupantes impiden que la policía en el control y se dan a la vida en ese momento intentan atropellar a nuestros policías se hace la persecución mediante las cámaras de videovigilancia de la ciudad posiblemente el vehículo es requerido las personas identificadas se hace el procedimiento de tránsito como tal se moviliza el vehículo y se determina que las personas se encuentran en estado en viaje adicionalmente agreden a nuestros policías específicamente a una teniente y a la persona que se encontró allí de servicio fueron judicializados por violencia contra el servicio público y este año es indicar que 39 personas han sido buisesas por este delito de la ciudad de cartagena